¿Qué es el ecoturismo? Bueno, ecoturismo tiene un trabajo desarrollado, hace nueve años que tiene rango de subsecretaría en nuestra provincia, y generó dos grandes productos que son la Ruta de la Selva y la Huella Guaraní. Mi formación, mi trayectoria, me lleva a enfocarme en la Huella Guaraní, que forma parte de los senderos argentinos a nivel país, y la idea es dar una vuelta de rosca con la inclusión laboral, y por qué no, como que les empiece a picar el bichito del turismo también a las comunidades guaraníes, y que empiecen a fortalecer esa mirada de misiones como destino, si bien tenemos nuestra puerta al mundo, es Iguazú, a partir del año pasado, con el voto de la gente que validó a la selva misionera como maravilla natural, tenemos todo por hacer, y sin duda que la Nación Guaraní son los dueños de esta tierra sin mal, y son los guardianes de la selva, incluirlos en estos productos de turismo rural comunitario que formen parte, que se extienda la Huella Guaraní, que hoy atraviesa la Reserva Jabotí, con las aldeas Yeyí, Yeyimirí, Pindopotí, ampliar lo que es la Huella, y que ellos sin moverse de sus comunidades, recepcionen turistas que en algunas comunidades ya están funcionando senderos, avistaje de aves, venta de artesanías, de cestería, bueno, te cuentan leyendas y demás, que fusionemos esto, ¿no? La maravilla natural, cataratas, selva misionera y nuestra cultura ancestral guaraní que es tan valiosa. ¿Cómo te involucraste con la cultura guaraní, con las comunidades aborígenes, con la Huella guaraní? Bueno, soy activista de los derechos de los pueblos indígenas, desde mi adolescencia que me empecé a interiorizar, formé parte mucho tiempo de una ONG que se llama Inclusión Solidaria, y ahí comencé esta mirada de los pueblos indígenas no como destino de beneficencia, sino como sujeto de derecho y como parte de una sociedad que se ve atravesada por la globalización. Y bueno, los destinos de mi vida me llevó a ocupar en primer lugar el cargo de responsable de conectividad y servicio en las comunidades guaraníes de Marandú Comunicaciones, donde hicimos un buen trabajo en cuanto a la conexión de Internet como último eslabón. ¿En las aldeas guaraníes? ¿Cuántas tienen Internet hoy? Ya casi 50. Ahora en diciembre cumplimos el... Digamos, con tu gestión y todo el equipo de... Sí, porque el plan se inicia el año pasado y lo ponemos a conocimiento de la sociedad en junio de este año recién, cuando ya teníamos la mitad del objetivo cumplido. Y el año que viene se va a llegar a la totalidad. Pero el Internet es el último. Pero hoy hay 50 aldeas guaraníes con Internet. Sí, en diciembre tenemos que terminar las últimas que tenemos en obra para llegar a las 50. Bien. ¿Eso es para el Wi-Fi telefónico, para acceso con qué haber? Sí, es la conectividad. Alguien que llega a una aldea guaraní, ¿con qué se encuentra? En materia de Internet. Sí, primeramente el Wi-Fi libre o con la contraseña en manos del cacique, del agente sanitario, de los docentes de la escuela, porque bueno, fusionamos también con el plan de conectividad de escuelas que tiene Marandú. Entonces, cuando llegamos a una comunidad ambia que ya tiene su escuela conectada, lo que hacemos nosotros es la ampliación de servicio. Sí. Y desde Marandú también las gestiones ante la falta de agua potable o de luz. Y como último eslabón, el Internet como herramienta social de conexión al mundo, en sentido de, está bien el uso de las redes sociales, del WhatsApp, pero ese WhatsApp que vos mandes para que llegue una ambulancia, ese WhatsApp que mandás al intendente del pueblo donde está la comunidad, porque hay una emergencia en la comunidad, puede salvar una vida. Entonces, el Wi-Fi con ese rol social, si se quiere. Claro. ¿Y lo usan con ese rol o ya tenemos integrantes interactuando en las redes sociales, por ejemplo? Muchísimos. Pero no es nada nuevo para las comunidades guaraníes el uso de Internet. Para nada. Usan smartphones, tienen elementos tecnológicos. De hecho, el plan que se llamaba Conectar Igualdad, después pasó al plan digital. También llega a nuestras escuelas interculturales bilingües, donde los niños acceden a este conocimiento de educación disruptiva. Usan las redes sociales. De hecho, por Ruta 7 hay un sendero que se llama Ibitúpora, que funciona dentro de la comunidad homónima. Y lo venden al paquete turístico, si se quiere, por las redes. Pero mi pregunta apunta a cómo impacta en la cultura de la comunidad guaraní. Mira, Facebook tiene... Bua guaraní. Sí. Facebook tiene, en todos los idiomas que ofrece, ofrece guaraní. Muchos de ellos los usan, por ejemplo, al Facebook, ¿no? Porque es la red social de pronto más conocida, lo usan en guaraní. Y otros tantos los usan en español. Y no son menos boadas ni pierden su cultura por usar redes sociales, digamos. Sí, ¿no? Sin duda. No genera un impacto negativo. Lo que uno ve, digamos, en general, en toda la sociedad, e incluso como un problema, la enorme cantidad de horas de interacción con las redes sociales, que es permanentemente tratando de instigar al consumo, ¿no? En forma... un mundo hipercapitalista. Consumo. Mi interrogante va a cómo impacta eso en la comunidad guaraní, o si tienen alguna manera un poco distinta de asimilarlo. El uso del Wi-Fi es libre dentro de la comunidad, pero se puede desconectar el equipo, como en cualquiera de nuestras casas. Claro. La llave de acceso a ese lugar donde está el equipo para desconectar, lo tiene el cacique, el murubichá, que es el responsable, si se quiere, de su comunidad. Y hay comunidades donde... Tiene horario. El cacique nos dice, llega a las 10 de la noche y yo desconecto para que los chicos duerman. Porque si no... Bueno, claro. Apuntaba a eso mi pregunta, digamos. Sucede lo mismo que en cualquier casa. Claro, depende de si hay una autoridad o un responsable que le pone límite. Claro. Lo que sí hicimos, también por pedidos de las autoridades de las comunidades, es limitar el acceso a páginas triple X. Claro. Eso también fue un pedido explícito cuando ya estábamos empezando las primeras conexiones. Así que bueno, por supuesto, accedimos. Bien. Un capítulo aparte, digamos, que me interesó, pero a la hora de volver a esta nueva subsecretaría de ecoturismo, hablabas, digamos, del valor, la importancia de la selva, la huella guaraní, y esta mezcla para ofrecerle al mundo, al mundo turístico, digamos, para que venga a conocernos, ¿no? Sí, va a ser un gran desafío como provincia generar, empezar a generar este producto de selva que tenemos todo por delante, digamos, desde que se declaró Maravilla, y sin duda que va a ser una fusión interesante. ecoturismo es naturaleza más cultura, y desde esa mirada sustentable, sostenible, es que la vamos a encarar, que ya es un poco el legado que tenemos en el ministerio y el criterio que tiene el ministro José María Rúa. Pero además me parece que es parte profunda de la cultura y la idiosincrasia del misionero, ¿no? De cuidar la selva, de respetar a las comunidades guaraníes, es más, ahora incluso de rescatarla hasta con orgullo, digamos, de pertenecer todos nosotros a esta región selvática y con todo este bagaje cultural. Sin duda, si bien también hay mucho que caminar en cuanto a romper todavía algunos prejuicios que tenemos con la nación en Guadá Guaraní, creo que sí, que se viene como una corriente, o quizás... Revalorización. Sí, las nuevas generaciones quizás también tengan esta impronta de revalorizar lo nuestro, de no ver al mbá guaraní como un distinto, como un inadaptado, ni mucho menos, sino como parte valiosa, muy valiosa de nuestra cultura, y que fueron los que recibieron a los inmigrantes. Esto de que los argentinos descendemos de los barcos es muy lindo, pero parece que solamente nos bajamos de los barcos europeos, porque también vinieron barcos de África, digamos, y el que le enseñó a plantar y el que le enseñó al colono fue el guaraní. Y de esa fusión salió esta sociedad maravillosa que es la misionera con esas ganas de trabajar y, como bien decías, con ese espíritu de cuidar lo suyo, de cuidar lo propio. Y también me parece que sería bueno hacer, ya que está como esta movida sustentable, se puso de moda, por decirlo de algún modo, fortalecer también, ¿no? De ser sustentables, de reutilizar, sería bueno dar como una vuelta de rosca con todo eso. ¿Cómo van a trabajar en lo que es la preservación de una selva que permanentemente está atacada, básicamente, bueno, muchas veces por los negocios ilegales y el tráfico de la madera nativa, y muchas veces por la pobreza, digamos. Es decir, gente que llegada de Brasil, hace un rosado, quema, lo que se denomina un rosado, quema parte de la selva para plantar maíz, mandioca, zapallo, tabaco, ¿no? Y que va atacando, agrediendo los límites y corriendo los límites de la selva. Donde ahí hay un Ministerio de Ecología que tiene que hacer el trabajo, pero, por ejemplo, una subsecretaría de ecoturismo que tiene esta bandera, que muchas veces es atacada. ¿Cuál va a ser el trabajo ahí? ¿Cómo estás viendo esto? Yo creo que como primer paso a proyectar a corto y a largo plazo es la concientización y sobre todo el trabajo en equipo. Poder mancomunarnos nosotros con nuestra bandera, como bien decías, con el trabajo que hacen los guardaparques, con el trabajo que tiene la figura del guardián de la selva, que es una figura que se implementó hace muy poco con el Ministerio de Ecología, que cumple este rol los guaraníes que allí viven. Por otro lado, como bien decías, también por una cuestión de necesidad la gente empieza a ocupar la selva. Entonces también fusionarnos con el agro, digamos, que realmente sea un trabajo mancomunado, ordenado por sobre todo, y que protejamos la selva, pero que también esa persona que necesita para plantar y para comer, que no es menor, lo puede hacer y lo puede hacer bien y de manera ordenada. Con el límite que corresponde. Con el límite que corresponde y que todos podamos salir beneficiados. Bueno, tremendo desafío. Sí, sin duda. Y además un desafío muy demandado por el mundo entero, porque en el fondo es Turismo de Naturaleza y Cultura. Es el turismo que más crece en el mundo. Este desafío de traer gente de todas partes a disfrutar de la selva. Así es. Hoy nuestro Ministro presentaba los números del balance y en cuanto a los atractivos estadísticos de emisiones, la naturaleza ocupa un 39% y le sigue la cultura con un 37%. Quiere decir que esas dos áreas son las más fuertes y son las que tenemos totalmente.